La prensa internacional encendió las alarmas respecto de la filtración de datos de millones de ecuatorianos. Esta información calificada por expertos como sensible podría ser perjudicial si cae en manos malas, inescrupulosas. A continuación les queremos presentar un análisis al respecto. La empresa internacional VPN Mentor, al revisar vulnerabilidades de varios sitios de la web, llegó a un servidor en donde, según señalan los expertos, para mala fortuna de los ecuatorianos estaba abierto al público. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona que conocía la dirección de este servidor solo ponía el www, entraba y lo descargaba, y ahí estaba abierto. El servidor sin seguridad, se refiere a la información reproducida por medios internacionales, se encontraba en Miami. Todo apuntó a que la compañía propietaria era de origen ecuatoriano. Su nombre es Nova Strata. Yo presumo que se trata de un error de seguridad de esta empresa. Ha dejado allí la base de datos, seguramente para que clientes accedan a esa información, pero también la ha dejado ahí para que cualquier persona ingrese. En total la filtración corresponde a 16.6 millones de ecuatorianos, en donde constarían datos de alrededor de 6.7 millones de menores de edad. Esta información en malas manos, dice Jorge Alarcón, quien es docente universitario y máster en ingeniería de software, podría ser peligrosa. Por ejemplo, se me ocurre que un delincuente tenga acceso a estos datos donde está nombre, número de teléfono, dirección. Puede llamar y decir, tengo secuestrado a una persona y darle todos los datos y convencernos de que se trata de esta persona. Entre los datos que se encontraban expuestos a todo público, estarían números de... Gracias. Gracias.